¿Qué es Semilleros de Comunicación? Semilleros de Comunicación es una parte de decir que somos en el fondo los seres humanos, colombianos y venezolanos. Para mí Semilleros de Comunicación es perder el miedo. Semilleros de Comunicación para mí es una bendición de Dios, es una oportunidad. Semilleros de Comunicación para mí es todo, 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 todo en verdad porque nos ha enseñado y nos ha abierto las puertas en muchas cosas. Bueno, Ira Gómez es venezolana, vive en la ciudad de Maracaibo, la ciudad más hermosa de Venezuela. Me siento muy orgullosa de ser docente y aquí en Colombia he aprendido mucho y le doy muchas gracias a Semilleros de Comunicación por darme esta oportunidad y por darnos esta oportunidad a todos los migrantes venezolanos. Los lunes de 8 de la mañana hasta las 12, hasta la 1 a veces nos extendemos y estamos todos ahí en unión, nos contamos qué nos pasó, cómo estamos haciendo, qué vivimos, cómo hacemos para vivir. Semilleros de Comunicación para mí es todo, 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 todo en verdad porque nos ha enseñado y nos ha abierto las puertas en muchas cosas. Le agradezco mucho. Bueno, a los demás venezolanos les ha servido para orientarse, para aprender, para tener apoyo en este país. Proyecto Semilleros de Comunicación, Voces en Movimiento, ejecutado por Grupo Comunicarte, con el apoyo de la Unión Europea y la Cooperación Alemana para el Desarrollo GIZ, a través del programa GSI Frontera.